Profesor Jesús Ortiz Moreno Sabemos que la cooperativa Santa María es importante en nuestras vidas Porque siempre ha confiado en nosotros Y nosotros hemos confiado en ella Cooperativa de ahorro y crédito Santa María Magdalena, cooperando contigo En 12.39 minutos Me han llamado y me han dicho que por favor no llegue a Sicilia al hospital San José No voy a decir más nada 12.39 ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Le explico La de Bernardo Chincha, Taliz, Chincha y Palacios Que hasta ahorita todavía está como gobernador A pesar de que ya salió la resolución Pero están esperando ya el cambio correspondiente Que se nombre, se designe al nuevo gobernador Denunció a tres gobernadores Que están de más Estamos hablando del gobernador de Pueblo Nuevo Estamos hablando del gobernador del Carmen Y estamos hablando del otro gobernador No quiero decir porque no me acuerdo realmente de dónde Pero son tres que denunció Pero como que uno de estos Se corea al parecer ¿No? A las más altas esferas ¿No? Se reúne parece el palacio de gobierno ¿Qué es el dato? ¿No? Entonces Como que se siente muy protegido Estamos hablando del gobernador de Pueblo Nuevo Entonces El haber tenido la cabeza De estas personas Como que no le ha gustado Arriba, ¿no? En el más alto nivel Porque lo quieren mantener todavía acá Entornillado en el poder Entonces Cuando la gobernadora Convoca a esta marcha Que está pidiendo la paz La tranquilidad Esto fue prácticamente Lo teleno de Valso El vaso Y lógicamente El gobierno dice Oye, tú eres mi representante ¿Cómo vas a venir a reclamarme? Pero ella A pesar de que sea Representante al presidente Se siente la necesidad De ser más chinchada Que Que gobernista Y está convocando esta reunión Esta marcha Para exigir al gobierno Paz Tranquilidad Que mande Que busque una solución Para que Acabe la delincuencia La criminalidad El sicariato En nuestra provincia En nuestra región Y lamentablemente Como le dijeron Ah, ya con esto Lo sacamos Porque ella está prohibida De hacer marcha Así que inmediato Le hicieron la resolución El día de ayer Sin avisarle Sin comunicarle Sale la resolución Prácticamente Me agradeciéndole Sacándola simplemente Del cargo Estos son unos desgraciados De verdad Es mi manera de pensar Y que me digan algo Para mi manera de pensar Existe corrupción Porque bueno Además ya lo sabemos La agenda de Nadine La incapacidad del presidente Es un zancochado Sinceramente Y eso Lo que estamos viviendo Ahora nosotros Pero la verdad Me dijo Con cargo Sin cargo Es una marcha pacífica Y a esta Más Sinceramente 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 Gracias.